Hola amigos, hoy me vine para el camping, hoy quiero que me acompañen a hacer un recorrido a este estadio para mirar cómo se encuentran las infraestructuras, cómo se encuentran alrededor de este estadio porque fui donde se encuentra la puerta principal a decir que si me dejaban entrar, que si yo quería hacer un recorrido al estadio pero me dijeron que tengo que mandar un correo y un correo que se demora aproximadamente una semana para que no lo respondan entonces hoy quiero invitarlos a que hagamos un recorrido alrededor del estadio para ver cómo se encuentran, en qué estado se encuentran debe tener algunos detallitos, algunos detallitos para mejorar, pero acompáñame en esta aventura y hagamos el recorrido no nos queda de otra sino caminarlo hacia alrededor para ver cómo se encuentra por la parte de atrás y que nos encontramos, acompáñame ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Señores, hay un dato curioso sobre este estadio, que este estadio se llama Enecio Camacho El Campín, más reconocido como El Campín las personas, bueno las personas que no son de acá de Bogotá, conocen este estadio como El Campín pero no saben detrás del Campín que hay, cuál es la trascendencia del nombre El Campín fue fundado en el 10 de agosto del 1938, un estadio que le caben aproximadamente 10.000 espectadores mire, y de hecho me encuentro en una de las, de las, de las entradas del costado sur y ya lo decía al otro lado es donde entran los buses donde entran los jugadores mire, algo curioso de este, de este estadio bueno y me vine a grabar ese video acá, a mostrarle a las personas, a los que no son de acá de Colombia, a los que son de Colombia, a los que son de otras partes de las diferentes regiones de acá del país para que conozcan nuestro estadio, algo emblemático acá de esta ciudad y un orgullo para nosotros de Colombia un orgullo porque este es un estadio representativo, aparte del de Barranquilla, porque también es otro estadio que representa, que nos representa a nosotros los colombianos donde se juegan los mundiales, y para los amantes del fútbol, yo que soy amante del fútbol, me vino a gustar el fútbol ya fue ya, como quien dice, ya viejo, porque yo cuando estaba pelado, a mí no me gustaba nada de jugar fútbol pero ya le cogí pasión, le cogí amor, cuando jugaba la selección Colombia con otros equipos de hecho yo me ponía mi camiseta, me pongo mi camiseta y comienzo a hacerle fuerza a mi selección cuando va ganando 5-0, 4-0, cosa que no se ha visto por acá todavía 5-0, 3-0, 2-0 pero bueno, hay que hacerle fuerza, vamos a hacerle el recorrido, vamos a ir caminando, mostrándole este estadio esto es algo icónico, esto es algo precioso, que todos los días uno no se va a mirarlo pasa por aquí, pero lo tiene sin cuidado, entonces le invito a que me acompañes a seguir haciendo este recorrido me encuentro aquí en la entrada sur oriental 25-26, ella dice 26 y ella dice 25 entonces no estaba equivocado, sur oriental me encontraba aquí en este lado y vamos a seguir haciendo el recorrido, a ver cómo se encuentra por acá vamos a tratar nuevamente de decirle a la muchacha que nos deje grabar un poquito así la cancha porque yo nunca, de hecho cuando llegué aquí en el 2010 que llegaron unos equipos, no sé, unos equipos nacionales de acá, no recuerdo muy bien los equipos nacionales de acá de Colombia a jugar, pero fue en el estadio de techo pero las canchas me imagino que son similares, pero en este estadio nunca he podido ingresar toca comprar la boletería para poder darme el gusto de conocerlo por dentro pero más adelante lo conocemos porque ahorita no tenemos la fuerza, la capacidad porque una boleta es muy costosa acá entonces los invito a que sigamos viendo este estadio por fuera oiga, de hecho yo cuando le pedí el favor a la señora que si me dejaba entrar yo le dije, venga hagame un favor déjeme, yo quiero entrar a conocer el estadio porque yo soy hincha del Santa Fe y soy aficionado del millonario porque yo quiero conocer, mira yo soy muy fanaticado de estos equipos acá de Bogotá entonces nada, con eso no pude lograr mi objetivo pero lo más curioso, miren, oiga yo, si alcanzan a ver, miren esa torre que viene ahí son las farolas son las farolas que un perrito viene a jugar conmigo miren, vienen los perritos los perritos vienen a jugar miren bueno, lo que les estaba comentando que esas farolas son las que vienen a iluminar en las noches cuando vienen a jugar los equipos nacionales o nuestra selección son varias, miren hacia aquel lado hacia ese lado hay otra farola ahí hay, miren esa farola tiene aproximadamente 28 faros 28 faros cada punta tiene 28 faros por eso es que eso cuando esos equipos comienzan a jugar uno ve la transmisión por la televisión bien clarita de hecho acá me encuentro también allá al fondo allá al fondo se ve el Movistar Arena donde vienen a hacer los eventos donde viene a cantar Karol G donde viene a cantar J Balvin donde viene a cantar Maluma aquí donde vienen a cantar todos nuestros representantes cantantes colombianos bueno, de hecho vamos a hacerle aquí un panorámico a ustedes para que lo conozcan por la parte oriental miren como este inmenso tu estario miren, de hecho miren toda esta infraestructura que hay por acá afuera es del estadio yo creo que este es el parqueadero que ellos tienen disponible para cuando vienen a ver los partidos o vienen a jugar cualquier otro deporte en mi madre pero esto está muy 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 pero muy grande nunca había venido a caminarlo y vea esta es la entrada oriental esta es una de las entradas ya llevo tres entradas y cuarta por donde entran los buses del equipo nacional o nuestro equipo de Colombia miren esta farola tan inmensa esto es lo que yo digo son tiene 28 28 24 faros tiene esta vamos a seguir caminándola para seguir conociéndola el camping no es solo uno de los estadios más modernos que tiene Colombia también tenemos el de Barranquilla el metropolitano ese es otro el estadio más moderno que ojalá Dios permita y nos dé la oportunidad un día esto y vamos y le hacemos unas tomas a ese estadio imagínense estamos a 16 horas en bus una hora en avión para ir a conocer el estadio Barranquilla entonces aquí los dejo con esta imagen los dejo con esta imagen preciosa del estadio porque ya no vamos a quemar más cartuchos porque ya nos dijeron que no nos iban a dejar entrar porque tenemos que enviar un correo entonces esperemos que en otra oportunidad tengamos la fuerza tengamos la la disposición de pagar un tiquete para poder entrar al estadio entonces te dejo aquí en este con este lindo panorama con esta linda vista del estadio El Campín y no se te olvide suscribirte a mi canal darle la campanita pulgar arriba es una de las formas que tú me puedes apoyar y puedo seguir subiendo más contenido con esta linda con esta linda